Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Tras unos cuantos meses sin subir ningún vídeo, puesto que he tenido problemas con la gráfica de mi portátil, ya tengo un nuevo portátil para poder compartir buenos lances con todos vosotros. Y en esta ocasión os traigo dos lances, un ciervo rojo y un guapiti, 5 estrellas, en la misma zona y abatidos con una diferencia de 5 o 6 minutos. Y sin más preámbulo, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! No sé si habrá crecido o no. Había varios maduros también, adultos. Es un rebaño con muy buena genética. Nos vamos a ir acercando despacito. El aire nos va lateral de izquierda a derecha. A ver si ya podemos ver. Mira, ahí vemos animales. Todavía estamos un poquito lejos. Estamos a más de 200. Mira, ya empezamos a ver una hembra. A ver qué tenemos por allí. Vemos unos cuernos grandes a asomar por abajo, pero no los podemos localizar. Nos acercamos un pocito. Vamos a coger nuestro reclamo. Vamos a llamar a los dos animales, a los de baja genética. Y después utilizaremos la llamada de animales de buena genética. Yo siempre utilizo los dos, puesto que hay veces que no hacen caso. Y así se tranquilizan, se escuchan ruido. Mira, vemos allí. Mira, tenemos tres estrellas. Dos estrellas. Vemos los cuernos. Cinco, 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 cinco. Tenemos cinco estrellas allí. Tenemos un cinco estrellas. Así que vamos a acercarnos un poquito más y vamos a llamarlo con el reclamo. Cogemos nuestro reclamo. Esperamos que llegue al medio. Vamos a ver. Vamos a hacer otra llamada. Cuando llegue más o menos en la línea más gruesa. A ver si nos contestara. Cogemos los penemáticos. Vamos a coger el rifle. Mira, ahí está. Ahí está, nos contesta. Pues nada. Vamos a calibrar. Vamos a apuntar. Madre que cuerna tiene. Y disparamos. Vamos a verlo otra vez a cámara lenta. Como ha caído. Madre mía. Ha sido una muerte súbita. Pues nada. Vamos a recoger nuestro animal. La manada huye. Vemos allí otras estrellas. Es que se crecerá. Y como tiene todavía el pelaje lo tiene oscuro. Yo creo que es imposible que nos llegue a cuatro o a cinco. Recargamos nuestro rifle. Estoy disparando con el 300. Y nos vamos a acercar. Ahora mismo nos da igual. Hemos abatido. Vamos a correr un poquito. Escuchamos. Allí una llamada. Nada. Un poco la blanca. Vamos corriendo hacia el animal. Aunque vamos a espantar lo que posiblemente hay abajo. Porque justamente debajo de esa loma. Unos 400 o 500 metros. También suele haber un rebaño de guapití. Al igual que aquí a la izquierda. Hay un pequeñito lago. Y hay otro rebaño de guapití. Pero bueno. Vamos a coger la cámara. Vamos a ver. Mira si allí tenemos los guapitís. A la izquierda. Así que luego. Luego iremos a ver que tenemos por allí. Vamos a acercarnos. Y despacito. Ya vemos las cuernas. Madre mía. Que animal más bonito. Como ha contestado a nuestra llamada. Desde luego funciona muy bien los reclamos. Pues nada. Nos vamos a acercar. Vamos a hacer una captura. Para el vídeo. Y a ver que tal. Se nos da la cazada. Pues bueno. Nos ponemos. Cogemos el rifle. Nos vamos a agachar. Vamos a hacer como si. Si apuntáramos. Ponemos el modo cámara. Venga. Vamos a avanzar un poquito. Hacia adelante. Giramos. Buscamos la pose. Yo creo que sí. Más o menos ahí. Eso va a quedar muy bien para. Para la portada. Venga. Ya tenemos la captura. Y ahora. A ver la puntuación. Que nos. Que nos da nuestro animal. Le hemos impactado un poquito. En el corazón. Y en el pulmón. Veis. Como ha entrado la bala. Por un poquito. No le damos. En el corazón. Madre mía. Que bien. Que bien ha entrado. Ha sido muerte. Muerte súbita. Y vamos a ver. La genética. Normalita. 93,57 de genética. Y 471 puntos. De puntuación. Vamos a ver. Si vemos aquí. Ahora más animales. Animales. Escuchamos. La llamada. De los guapitís. Mira. Allí vemos. Los cibos. Que han salido yendo. Vamos a ver. Si. Pues hay guapitís. También por allí. Si. Mira. Vemos allí. Que también hay guapitís. Vamos a ver. Si vemos más animales. Por aquí. A ver. En el lago. Mira. Ahí tenemos el rebaño. Que os decía. Allá a la izquierda. Pues nos vamos a acercar. Despacito. Hacia. Hacia el lago. Vamos a ver. Vamos a controlar. Mira. Solo dos ciervos. Nada. Nos vamos a centrar en el lago. A ver. Vemos un. Dos estrellas. Otro dos estrellas. Dos estrellas. No vemos nada más. Más grande. Nos vamos a acercar a las gachaditos. A ver si podemos. Ver por encima de la loma esa. Puesto que el lago está ahí. Está abajo en una hondonada. Y no tenemos mucha visión. Vamos a acercarnos. Ya. Nos ha detectado una hembra. Una hembra está en alerta. Vamos a poner la cámara. Nada. Pues vamos a sacar el. El reclamo para tranquilizarla. Ponemos buena genética. A ver si se tranquilizan un poquito. Mira. Nos ha contestado uno. Nada. Vemos ahí dos estrellas. Un maduro. Dos estrellas. Pero nos ha contestado otro. Están tranquilos ahora. Vamos a acercarnos poco a poco. Nada. La hembra. Nada. La hembra. Jodida. Con perdón. Se ha puesto otra vez en alerta. Vamos a mirar. Nada. Se están yendo. Se están yendo. A ver. A ver. A ver qué tenemos por allí. Se están yendo. No lo vemos por dónde van. Mira si ahora se giran hacia la izquierda. Va el rebaño hacia la izquierda. Vemos ahí. Dos estrellas. Cinco estrellas. Tenemos un cinco estrellas. Vamos a ver si lo llamo. Tenemos un cinco estrellas. No. No lo voy a llamar porque se nos ha quedado mirando. Cogemos nuestros trescientos. Calibramos la distancia. Ahí se nos queda mirando. Apuntamos. Contenemos la respiración. Y disparamos. Ha caído fulminado. Vamos a verlo de nuevo a cámara lenta. Cómo ha caído fulminado. Madre mía. Dos cinco estrellas. En cinco, seis, siete minutos. Sale todo el rebaño yendo. He visto que también había otro con una cuerna grande. Seguramente serían tres o cuatro estrellas. Pues nada. Salimos corriendo. Y vamos a recogerlo. No sé si da la vuelta por la derecha. Sí, voy a borrar por la derecha. El lago. Vemos aquí los bebederos que hay. Venga. A correr que nos da igual. Lo vamos a pintar. A ver allí. Salen huyendo. Sí, mira. Allí sale huyendo el rebaño de guapiquís. Y los ciegos que habían huido cuando matamos el cinco estrellas. Pero nada. Estoy contento. La verdad es que para retomar a los vídeos con el nuevo equipo es una maravilla. Y encima nos hemos encontrado dos animales cinco estrellas en un momentito. Como dije en el anterior vídeo, hago ciclos de 24 horas para intentar subir los animales de nivel. Aunque algunos se nos mueren, pero la verdad es que funciona bien. Habéis visto dos cinco estrellas en un ratito. Los tenía ya casi medio localizados porque eran cuatro estrellas. Vamos a ver. Madre mía. A 203 metros le hemos impactado en un pulmón. Muerte súbita. El 300 es una maravilla para estos animales. Y tenemos 89 de genética con 61. Un poquito. Y 464 puntuación de trofeo. Así que voy a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.